Bueno Gonza, aquí estamos, Irlanda, Escocia, gran partido, gran ubicación, y gacho. Salieron los dos equipos a la cancha, se vienen los himnos, en la previa, todos tomando demasiado, rompieron todo el orden que existía en Tokio, lo rompieron, Japón perdió todo el orden, pero, la verdad que entre los dos equipos, todos los hinchas, tomando juntos, brindando por el momento, la verdad, increíble.